qué tal gente y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del canal de chumjo en esta ocasión les traemos sabage lands o savage lands como quieran decirle este juego está arreglando gratis 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 en este para steam en unas páginas obviamente estaban publicadas en los grupos que ya conocemos que pueden conocer en mi canal en otros vídeos y vamos a ver de qué se trata jugar bueno ya tengo mi personaje creado como ustedes pueden ver chumjo así que se chose the game es como para crear un nuevo un nuevo host o algo así pero vamos a tener gameplay ahí está el gameplay este juego se puede jugar de forma cooperativa con no sé cuántos jugadores y todavía porque estamos recién probándolo bueno acá había empezado ya pero vamos a empezar de nuevo mejor y de que él es que es crearlo de nuevo porque va a crear también ésta para empezar desde cero para que ustedes puedan ver bueno ahora que cargó estamos acá vamos a ver qué tenemos que hacer aquí tenemos unas cositas tenemos ropa papel creo que es eso un hacha hay más cosas a ver piedra 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 más piedras más piedras más piedras bueno para piedra o roca una hierba piedra más piedras bueno este juego se puede mover con esino que no es todo lo que pueden encontrar con el lado de la lluvia con la posición con el botón de la izquierda el botón izquierdo de la izquierda con el botón izquierdo del mouse el botón izquierdo del mouse y con el derecho hasta el momento no hace nada tenemos que ver para que nos sirva en algún momento más piedras más piedras Vamos a ver que es lo que podemos encontrar Bueno, en el lado derecho Podemos ver Que dice, ya tenemos Encuentro del arma, colecciona cuatro Partes de ropa Tenemos los inventarios Con el I, vemos el inventario Ahí vemos Que ya tenemos la ropa Tenemos Eso es fuego, parece Es para curarse No creo, pero todavía tenemos Una manzana, algunas cosas pocas Y aquí están Los stats, que es vida El frío El daño que hemos tenido Y bla 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 Ya, entonces Seguimos Más piedras Y ahora dice Coneccionar seis logs Yo opto Con el K Con la K es para Para decir que podemos construir Algo Ya, estos son como Bandajes para A ver, entonces Coneccionar seis logs Coneccionar seis piedras O cinco Nos falta una Ahí otra piedra Ah, un woodlock Ya tenemos Ahí está la otra piedra Tenemos seis piedras Sacamos el hacha Y cortamos Cortamos el árbol Ya Ya, y ahora Y ahora Pushura, pushura Wey No lo sé No sé No sé No sé Qué hay que hacer Bueno Estamos en la K Y en la K Tenemos que otra letra Que indica Que tenemos que hacer A ver Tenemos piedras Ah, con la J Aparece J Claro Dice Craft The bandages In the crafting Window K A ver Craft Ya, pero Ya craftí eso A ver Ah, tengo que botar Dos árboles A ver Vamos a botar Otro árbol Por acá Este de acá Ya, botamos Dos árboles Vamos Y con Dice Seis logs Es lo que son Los logs A ver Serán estos A ver Vamos a botar En el inventario Esos hierbitos Son Frost Frost Clean Ah, no sé Qué son los logs A ver Vamos a inventar Acá Woodlocks Ah, ya son Como troncos Vamos a ver Más putos troncos Vamos a caminar Hacia el otro lado Correr un poco Este juego Este juego Lo más pleno es que sea Como Bueno, está en Early Access Obviamente Como ustedes pueden ver Arriba a la derecha Tiene un poco La temática De Survival Crear cosas Algo así como The Forest Entre otros juegos Bueno, pero ya No veo mucho Este juego Es como De esa De esa De esa especie Por así decirlo Bueno, veamos A ver Qué otra cosa Tengo que hacer Té sticks Kill 2 deer No sé qué son los deer Estar a 2 deer Primero que sé Que lo más probable Es que tenga que Tenga que construir Una casa Lo antes posible Porque Si no voy a morir Tipo termina Pero Ya boté los árboles Y necesito encontrar Otros troncos Para seguir Con lo que dice el libro Que es como El paso a paso Debería ser eso Es lo que yo Lo que yo creo Vamos a A volver Donde estábamos Por el momento No me aparece Ningún Nada de nada Ah, ahí están Los woodlocks Ok Perfecto Tienen que botar Los árboles Pegarlos nuevamente A los troncos Y pueden Encontrar Los woodlocks O sea Pueden encontrar Los woodlocks Ya no me queda Más espacio Por eso No me jato Más Entonces Vamos a Los woodlocks Me junte Juntó los woodlocks Pero Para construir Una casa 55 woodlocks Y 20 wood sticks Ah Los sticks Deben ser los Pero primero Vamos a construir El fuego 6 rocas 6 rocas 3 woodlocks Y un 2 fling Entonces Vamos a Ahí No, ahí Voy a construir ahí Ya Ahí tenemos Fueguito Ok Aquí es para Fuejar Ya Entonces Ya tenemos Eso Entonces Vamos a Calentémonos Un poquito Como ven Arriba En la barra azul Eh Que Ya No tenemos Eh Va aumentando El frío Va subiendo No significa Que va subiendo El frío Sino que Va Disminuyendo El frío Porque va aumentando El calor Bueno Ahí vieron Que Piqué Una Una Manzana Y El hambre Comenzó A También Comenzó A subir El porcentaje De hambre O sea Vale decir Que empezó A disminuir Porque si Sube Disminuye Al revés Ya Y Con eso Empieza a quitar El hambre Porque obviamente Es como un náufrago Por así decirlo Que está acá Agotado Esta es mi Fucking Nasha Ya Seguimos Entonces Hay que Conlistar Más Woodlocks ¿Dónde se me fue El otro Woodlocks? Bueno No lo sé Bueno Vamos a comenzar A agotar Más árboles Este se ve Más grande Aquí vamos a ver ¿Dónde vas a caer? Ahí Un woodlocks Dos woodlocks Salgan mierdas La casa quizás A lo mejor Tenía que construirla En otro lado Pero lo voy a hacer Acá nomás Porque Para Obviamente Mis gameplay No son Wildthrow Entonces yo No voy a decirle Paso a paso Lo que tienen que hacer Sin más que nada Para que ustedes vean Este juego Este juego Como Lo que es la temática Y eso Bueno No me deja pescar Más woodlocks No lo sé Por qué A ver Vamos a Ah ya Esto es para Poner Más fueguito Ok Entonces Vamos a la J Dice Pike of resurrection Dice Construye esto Obviamente con la Y con esos requerimientos Pero necesito una Una calavera No sé Donde encuentro Es calavera ¿Ya? 55 Woodstock Townhouse La casa de piedra A ver Este dice 30 50 piedras Y 25 Woodlocks Pero ¿Cómo voy a conseguir 25 woodlocks Si no me deja Seguir? A ver No No me deja Conseguir más woodlocks Porque mi inventario No Por Gente ¿Por qué me dice Presione K Y dice Forge Ya Presione K Entonces Ahora Caff Caffe Woodstick Tengo que tener Woodstick Requiere 55 Woodlock Y 20 Y 20 Prohibit The hands A ver Seguimos La página siguiente Algo que me dije No Eso ya cuando Estoy más avanzado Pero ¿Cómo Crear esto Si no tengo No me deja Poner más En mi inventario O sea Vamos a Presionar La J Vamos a poner Aca Y poner A ver Ahí Ahí Vale Ah ya Tenemos que seguir Consiguiendo Entonces Woodlock Ahí estamos Construyendo Yo voy a dejar Esos árboles Ahí No más Voy a Tratar De Botar Árboles Desde acá Ya Entonces JT1 2 Es medio rara Porque la mira La pongo arriba Y corta abajo Así que No entiendo Nada Seguimos botando Árboles Ya 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 Entonces Como podían ver Anteriormente Lo El tema De crear La casa Es Aunque no tengan Todos los materiales Tienen que Apretar La K Y seleccionar Lo que quieren Construir Y con la letra E Automáticamente Comenzará A construir Luego Recoge Más material Ya Por ejemplo Ya estoy lleno Y no puedo Seguir Recogiendo Pongo acá Apleto La E Pongo acá 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 No me deja No me deja Acá 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 Y ya Y ahora ¿Por qué no me dejan La E aplicar? Esto es Extraño A ver Ojo Tengo que entrar No ¿Por qué no me dejan Entrar? Ah Ahora ¿Qué hago? Aplicar 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 Si quiero Aplicar Los componentes Pero no No No, no Quiero otra casa Entonces ¿Cómo aplico Los componentes? Si no Estoy apretando La E Dios Mío Ahora no sé ¿Qué debo hacer? ¿Por qué no me dejo ¿Por qué no me dejo? 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 Woodlock Por acá Ya, por ejemplo, ahí ya estoy full Y no me deja poner más Ya, ok Entonces voy Y ahí se aplicaron Vieron que subimos de nuevo a 13 De nuevo a 13, entonces Seguimos Haciendo Woodlock Haciendo Woodlock No Y otro Woodlock Ya Seguimos aplicando Woodlock para que se siga construyendo 14, 15, 16, 17, 18 Tenemos 19 Vamos a ver si podemos cortar esto Se debe darme Eso, Woodstick Y Woodlock Porque necesita de dos Woodstick y Woodlock Que son varillitas Y troncos Ya, seguimos Vamos a ver más Seguimos construyendo Me falta poco Me falta poco Esta rama la vamos a dejar ahí A esta rama la sacamos Ahí tenemos otra varillita Otro Woodlock Otra varillita Seguimos destruyendo cosas Varillita Woodlock Lo voy a dejar ahí A lo mejor voy a matar este árbol más grande Y los arbustos los voy a dejar Por el caso de más adelante Si Llegase a ver algún enemigo Poder esconderme Ya Volvemos a la casa Y seguimos Ya estamos tomando forma ya Nos falta poco Y va el otro Woodlock Entonces Antes que caiga Pueden seguir Talando con el hacha Y van a ver Que Que les caen Los Woodlock Y los Woodstick De forma inmediata Ya Entonces Seguimos construyendo Bueno Esto es más o menos La temática del juego Ya Ya Yo creo que Ya subí Ven como es Es muy parecido Ah Fui yo ese Si fui yo Es muy parecido A The Forest Pero la diferencia Es que este juego Obviamente Tiene un poco menos De gráfica Si Yo creo Que The Forest Igual he visto No es una gran gráfica Que digamos Pero Si Tiene un poco menos De gráfica Está En Early Access Los que alcanzaron Este juego Pueden probarlo Igual que yo Se Les regalaban Aquí en Steam Y A construir Esta Casita Veamos Ya Me falta Un puro Woodstock Así que Cooperaste Ya Y Termine la casita Vamos a ver Acá Aquí Ah La puertita Si 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 Entonces Quizás Pueda tomar Ahora mi Mi fueguito Y traerlo Para acá A ver Search Basic Bending First Bending Esto No parece Que no puedo Eh Si Le pego No A ver si Que no No da Resultado Bueno Yo creo que Más adelante Obviamente Ya Mi barra de comida Se está agotando Voy a tener que Comenzar a cazar O ver Algún tipo De animal Dentro de este Mundo Para poder Comer Ya Por mientras Tanto Yo me voy a Alimentar Con Este pedazo De carne Que está acá Ven como La barra amarilla Va subiendo De forma inmediata Ya Ya subió Ahora Vamos a Poner las papitas Papitas O no sé Son como Ajo Castaño No sé Ya Solamente ahí Y Quiero mi Fucking Hacha Esto Se vuelve Acá Esto Acá Queditas ahí Y así Vamos ahorrando Espacio Igual No Esas Son Distintas Bueno A toda la gente Que tuvo Al alcance De Savage Land Este Más o menos Se trata La temática Del juego Para que Bueno Un juego Bastante entretenido Yo voy a Seguir jugándolo Así que Si Les interesa Bueno Al gameplay Obviamente Denle like Suscríbanse A mi canal Como siempre Trayendo Nueva información Sobre juegos Gratis Sobre Beta Case Y todo Lo que Tiene que ver Con Steam Origin De Sura Y todas Las plataformas De juegos Que todos Puedan tener Yo me despido Soy Chunho Chau 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 Chau